Un día, una inteligente coneja iba a entrar en su cueva en el bosque y escuchó un sonido terrible desde el interior. Soy el guerrero invencible que da mil pasos. Puedo pisotear a un rinoceronte bajo mis pies y aplastar a un elefante como un insecto. ¡Nadie puede vencerme! La coneja estaba muy asustada por lo que escuchó y escapó de inmediato. Después de un rato, se encontró con un zorro. ¡Hola, zorro! Alguien se ha metido en mi casa en el bosque. ¿Podrías convencerlo de que se vaya? Por supuesto, hermana coneja. La coneja y el zorro fueron a la casa. El zorro, muy confiado, gritó hacia la cueva. ¡Hey, tú! ¿Cómo te atreves a entrar sin permiso en la casa de mi amiga? Soy el guerrero invencible que da mil pasos. Puedo pisotear a un rinoceronte y aplastar a un elefante como un insecto. ¡Nadie puede vencerme! El zorro no esperaba ese discurso tan audaz y tenía tanto miedo que no sabía qué hacer. Lo siento, hermana coneja, pero nunca podría ganar contra alguien que pisotea a un elefante. Cuando el zorro se fue, la coneja se asustó aún más. Comenzó a vagar tristemente entre los árboles y finalmente se encontró con un rinoceronte. ¡Hola, rinoceronte! Alguien que no conozco irrumpió en mi casa en el bosque y no puedo sacarlo. ¿Puedes ayudarme? ¡Por supuesto que lo haré! ¡Vamos, llévame a tu casa! La coneja llevó al rinoceronte frente a su casa. ¡Hey, tú! ¿Cómo te atreves a entrar así a la casa de mi amiga? ¡Sal y muéstrate! Soy el guerrero imprensible que da mil pasos. Puedo pisotear a un rinoceronte y aplastar a un elefante como un insecto. ¡Nadie puede vencerme! Pero el rinoceronte también estaba asustado y no sabía qué hacer. Bueno, conejita, acabo de recordar. Tengo una cita con el dentista. Muy importante, lo había olvidado. Tengo que irme. ¡Adiós! Cuando ni siquiera el gran rinoceronte pudo ayudar a la coneja, ella volvió al bosque y esta vez se encontró con un elefante. Hola, elefante. Estoy tan desesperada. Solo tú puedes ayudarme. Por favor, saca a este extraño de mi casa. No te preocupes, linda conejita. ¡Te ayudaré! ¡Vamos! La coneja llevó al elefante frente a su casa. ¡Hey, tú! ¿Cómo te atreves a entrar en la casa de mi amiga? ¡Sal ahora! Soy el guerrero invencible que da mil pasos. Puedo pisotear a un rinoceronte y aplastar a un elefante como un insecto. ¡Nadie puede vencerme! La elefante estaba tan asustada que su trompa tembló. Querida coneja, lo siento. Pero no quiero que nadie me aplaste. La elefante dejó a la coneja y regresó a su casa. En ese momento, una pequeña rana pasaba junto a la coneja. ¡Hola, rana! Ningún animal en este bosque pudo ayudarme. Por favor, saca al extraño que entró a mi casa. Por supuesto, hermana coneja. Llévame a tu casa. La coneja le mostró a la rana su casa. ¡Hey, tú! Si no sales de la casa de mi amiga ahora, vendré a arrastrarte. ¡No te acerques! Soy el guerrero invencible que da mil pasos. Puedo pisotear a un rinoceronte y aplastar a un elefante como un insecto. ¡Nadie puede vencerme! Ahora escóchame con atención. Soy una rana con pies pegajosos y saltaré directamente sobre tu cabeza. ¡No te atrevas! Por favor, mantente alejado. ¡Entonces, sal ahora! Escuchando el valiente discurso de la rana y el invitado no deseado, los otros animales se reunieron inmediatamente para ver quién era el poderoso guerrero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuánto tiempo me vas a hacer esperar? ¡Pontaré hasta tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Estoy fuera! Todos miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie. ¿Dónde estás? ¡No más trucos! ¡Aquí mismo! ¡Estoy parado a tus pies! ¡Soy yo! ¡Cien pies! Los animales comenzaron a reírse cuando vieron al cien pies. Todos en el bosque se rieron de que una voz tan poderosa viniera de un pequeño cien pies. Pero siempre creyeron que algunos animales en el bosque podían tener poderes sorprendentes. ¡Soy el guerrero invencible!